Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De dónde hablo? Hablas con Minera. ¡Minera! No me digas. Sí. ¿Minera de que le gustan las minas o que trabaja en las minas? De que trabaja en las minas. Ah, ¿ve? Ya. Esa onda. ¿Qué edad tiene que me dijo Minera? Veinticuatro. Veinticuatro años. Ya, dígamelo. Ya, pues, estaba trabajando un día acá en las mineras, acá en Antofa. No te voy a decir la empresa, obvio, porque me va a delatar. Somos pocas acá en el área. Ya. Y ya. Ah, pero usted no trabaja en faena minera, así adentro del veinte por diez del sistema, digamos. No, yo cinco por dos. Es más corto. Cinco por dos. Ah, bueno, esa hueá se llama de lunes a viernes, pues. Oiga, ¿cómo cinco por dos? Claro, pues. Bueno, como todos, yo también trabajo cinco por dos. Ajá, 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 ajá. Aquí el personal trainer, entre los viajes a Meli y Villa, que se pegan, le pegan a seis por uno, pero... Ya. Y no es chico. Y la cuestión es que conocí a un gallo, bueno, entre todos, acá en la minería todos te invitan a salir. Y la cuestión es, yo siempre dije, nunca me voy a meter con un hueón cazado. Con un hueón cazado, son puros atados, y la, 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 y las minas, y ya. Conoció a un gallo, treinta y ocho años, soltero. Y más encima era argentino. El hueón tenía el medio físico, así, musculoso, bonito, se cuidaba, ¿cachai? Para la edad que tenía, representaba menos. Ya. Y onda, nos hacía mojito, nos coqueteábamos. ¿Y qué, y qué te gustaba que hablara así como que hablaba, como hablaba, así como que hablaba, así como raro, ese era el estilo? Claro, me decía, boba, boluda, eh, no sé, estamos muy calentados. No, 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 no sé si te tengo boba o te voy a dejar boluda, boluda. Claro, entonces, ya, bo, un día, cachai, que el hueón nunca me decía nada, sino me invitaba a salir, nada, yo decía, ¿qué onda este hueón? Un día lo invité, le dije, oye, salgamos a tomarnos algo, y bla, 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 ya, po, quedamos en el sábado. Fuimos, cachai, la pasamos súper bien, nos conocimos. ¿Y para dónde van en Antofa, por ser? No sé, po, a, po, cerca del parque croata. Ah, cerca del parque croata. Claro, cerca de la playita. Cerca de la playita. Oye, ¿paquear con arena o así, entonces? Claro, por último. Ya, ¿y? Y ya empezamos, salimos como tres semanas, y nunca pasaba nada, nunca me decía así como que, oye, si vamos a un lugar más privado, nunca, nunca, nunca. Y un día, eh, pucha, se, se la tiré, po. Dije, oye, si vamos a un lado más piola, y ya, pues, me dice, vamos a mi casa. Ya. Fuimos a su casa, abrió un vino, nos empezamos a tomar un vino, cachai, y, y fuimos en la pieza, oye. Estábamos en eso, como en la previa, y yo, cachai, que cuando... ¿Qué, tirándole unos besitos, así como... Claro, en el cuerpo, y weá, sacándonos la ropa, y cuando llega el momento así de la conferencia... Pero, espérate, ¿pero qué, te voy a desharte el cuerpo? Le dijiste otra. ¡Echate, vaya, que te voy a desharte el cuerpo! Le dijiste. No, pues, hice un besito, después, no sé, pues, más para abajo, sacando la polera... Ah, ¿haciendo la vega, o? Claro, pues, claro. Si el güey esa noche había gastado como doscientas lucas, o. Miren, se la tenía merecido, entonces, cuando voy así, me voy para abajo, cachai, y hacerle la conferencia al güeyón, la tenía chica, si no, la tenía parada. Nooo, le faltaba, le faltaba el mote y parecía huesillo, oiga. Claro, entonces... ¡Ay, cállate el mote con el jugo, que está listo el huesillo! Y le decía, ¿qué onda este güeyón? ¿Qué onda? Y vos le dijiste, ¡eh, y con esto vamos! ¡Pérate más a la parrilla, por loco, que con esto no pasamos el dieciocho! Claro, pucha, entraté ahí, como que ya, la voy a hacerle parar un poco, pucha, usé todas mis armas, cachai, todas mis armas. Y al güeyón, nada, nada, así como que se le paraba un rato y después ni de nuevo, a piso. Pobre sí. Y así, ¿qué onda? Y él me decía, no, lo que pasa es que yo necesito tener sentimientos para estar con una persona y cuestiones, yo así como que ya, que mula. Espérate, ¿qué te dijo? Yo necesito sentimientos. Claro, como que tenía que estar enamorado, que él si no había amor de por medio, no podía hacerlo. ¿A dónde la viste? Claro, si yo pensé la misma güeya, yo decía, me estáis güeyando. Cuéntate una dicolórico. Claro, entonces ya pasó la cuestión, yo estaba enojada, eran las cuatro de la la mañana, el güeyón quería que me quedara ella en su casa, yo no, me tengo que ir y bla, bla, bla. Yo no me quedo con gente que no tiene sentimientos para conmigo y mi persona, le dije. Claro, no, no, ¿sabéis qué? Me fui, me fui para mi casa, enojada, más caliente que la chucha, güeyón. Espérate, loco, parón, no tengo sentimientos, no me funciona, chao, te fuiste, ¿eh? Claro, sí. Me pegó una peinadita de alfombra para hacer la pega, algo ahí, ¿no? Pucha, lo dije que me hiciera de toalla, el güeyón, nada, nada. Ah, güey. Ya me fui. O sea, si estaba haciendo el boludo, oíste. Claro, entonces ya después quedamos que nos juntamos de nuevo, juntamos de nuevo, después nos fuimos a su casa, ¿cachai? Y en eso estábamos en la cocina, yo empiezo así a abrir muebles, ¿cachai? Para revisar si había algo para comer, algo para picar, y le encuentro caliente, güeyón, así suplemento alimenticio, proteína y un montón de güeya. Toda la toalla. Y yo así como, claro, yo dije, oye, igual va a campo, igual se cuida, después suma la pieza y me saco el reloj y lo he hecho en el primer cajón que es del velador. Y mido y tenía pastillas, tenía inyecciones, ¿cachai? No. Tenía un montón de güeya y ya lo dejé pasar, estábamos en la pieza, lo más bien, nos pusimos a ver una película, Sexo con amor, ¿cachai? Espérate, usted me dice entonces que el hombre no le funcionaba porque se echaba mucho asteroide así con... Sí, pues de más, pues si al güeya no se le paraba con nada, con nada, güeya. No, qué terrible. Con nada. Claro. Ahí quedaste. Todo el rato, todo el rato y nada, nada, nada. Ni con, ni nada, pues echándose, ¿cachai? Que compré esas güeyas de body paint de la marca Kamasutra, ¿cachai? En el cuerpito, chupando, penteeco metible. No, y lo que pasa es que como el loco tenía... Estaba consumiendo e inyectándose los asteroides, era imposible que le funcionara porque estaba pichigateado el mono. Claro, pues. ¿Ah? Es que la chucha, si la güeya es diminuta. Te juro que me miré el de un batón cuando se la chupaba, comparaba con mi de un batón y eran del mismo amor de la güeya. ¡No! Y vos no le dijiste loco. ¡Párate con el doping! ¡Claro, ninguna güeya! No, claro. Yo creo que él no tenía nada más que hacer, nomás, pues. No se la pudo, nomás, pues. Yo creo que al loco le gustaba más tener un cuerpo lindo que ocupar un cuerpo feo. ¿Ah? Yo creo. Y ahí caché porque el güeya no estaba soltero a los 38 años, no tenía ningún hijo por ahí y ninguna güeya. Claro, bueno, apúntate a asteroides. Pocha, mi reina, ¿qué querés que le diga? Que te vamos a ponerte un tema y para la otra escoge mejor nomás. Esto es cuerpo sensual.